Me superé, y por culpa de eso tengo 20 enemigos Ahora salgo solo pa' la calle por echar pa'lante ya no tengo amigos Yo sé que la vida es así, por eso camino con Dios de testigo Y lamento decirle chorros de cabrones que ninguno puede conmigo Yo me superé, y empecé desde abajo Cantí y me pegué, me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron ver, de los míos personal muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron, porque ellos nunca llegaron Yo me superé, y empecé desde abajo Cantí y me pegué, me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron ver, de los míos personal muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron, porque ellos nunca llegaron Me de mamado, yo no estaba pagado, era que el lápiz lo tenía ocupado No me viste y pasé por tu lado, sé que te duele y estás lamentado Recuerdo cuando me superé, el día que puse a hablar a la muda Antes de eso no me conocían, pero ahora la gente me ve y me saluda Se me quedaron en las cuestas, perdieron en las apuestas Compitiendo conmigo explotaron sus llantas, y no tenían respuesta Todo tiene su fin y se acaba, papito yo no te hablo baba La fama me dejó sin amigos, ahora no ando ni con el que me graba Yo me superé, y empecé desde abajo Cantí y me pegué, me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron ver, de los míos personal muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron, porque ellos nunca llegaron Yo me superé, y empecé desde abajo Cantí y me pegué, me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron ver, de los míos personal muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron, porque ellos nunca llegaron Yo me superé, me puse pa'l mío, y se dejaron ver los cabrones mordíos Yo no cojo lucha, al contrario me río, yo sigo cantando de lo que he vivido Dímelo, Willow, es de Freestyle Mania Sonamos en PR, Ecuador, Alemania Tengo el demonio, y no es de tamaña Soy esto en la voz, y voy wonder la fania Me superé, ahora visto elegante A toda mi familia, voy a echarla pa'lante A toda mi puta, hacerle los implantes Comprarle pistolas a todos mis gantes En prenda y diamante, cubana gigante Soñé esto desde que era un infante Ya que se me dio, es lo más importante Y saqué pa'l carajo a los panas falsantes Me superé Y por culpa de eso tengo 20 enemigos Ahora salgo solo pa' la calle Por echar pa'lante, ya no tengo amigos Yo sé que la vida es así Por eso camino con Dios de testigo Y lamento decirle chorros de cabrones Que ninguno puede conmigo Yo me superé Y empecé desde abajo Cantí me pegué Me comí al estudio, me puse mal trabajo Se dejaron ver De los míos personales, muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron Porque ellos nunca llegaron Yo me superé Y empecé desde abajo Cantí me pegué Me comí al estudio, me puse mal trabajo Se dejaron ver De los míos personales, muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron Porque ellos nunca llegaron Papi Willow Yo me superé El que se inyecta envidia Muere sin superación Pregúntate si te superaste Papi Willow John Z ¿Qué pasó? Dímelo High Quality, papi Super Saiyan, bro Durán The Coach Boy was the chosen few Yo me superé New Generation Yo me superé Yo me superé Yo no tengo la culpa Que ustedes hayan quedado todos jodidos, cabrones ¿Qué pasó? Pónganse en atrás